... Burgos ha acogido la decimosexta edición de la Marcha a España... ...en la que ha participado el presidente de la Junta de Castilla y León... ...Juan Vicente Herrera... ...donde ha destacado el nexo de unión existente... ...entre el lema de la Marcha... ...Ciudadanos de Pleno Derecho... ...con los objetivos y contenidos de las normas aprobadas... ...en la última legislatura, como son... ...la Ley de Servicios Sociales... ...y la de Igualdad de Oportunidades. La segunda edición del Festival Internacional de Circo de Castilla y León... ...baja el telón, tras cuatro días intensos de espectáculos circenses... ...que han convertido a la ciudad de Ávila en una inmensa carpa de circo. Alicia García, consejera de Cultura y Turismo... ...ha realizado una valoración... ...donde ha calificado de exitosa esta edición... ...avalada por los datos turísticos. Los datos en cuanto a la afluencia de turistas... ...a las oficinas de turismo también han sido muy positivos... ...con respecto al festival de la edición anterior... ...se han incrementado un 15%... ...y también lo que nos traslada la Confederación Abulense de Empresarios... ...en cuanto a que ha habido un incremento en la cifra de negocios... ...en torno a un 25%. Estuve entre la vida y la muerte. Nunca pensé que iba a tener un infarto, hasta que pasó. A través de cuatro relatos de personas reales... ...se lanza la primera campaña de prevención... ...de enfermedades cardiovasculares. Una iniciativa impulsada por el Instituto de Ciencias del Corazón... ...y la Consejería de Sanidad, cuyo lanzamiento se ha realizado... ...desde la sede de informativos de Radiotelevisión Castilla y León. Una puesta en marcha en la que ha participado el consejero de Sanidad. Lo importante es lo que se ha dicho, los hábitos... ...porque sabemos que las enfermedades cardiovasculares... ...se pueden prevenir... ...y sabemos que eso es mucho más eficiente... ...que el trasplante. Tendremos que seguir haciendo trasplantes... ...pero sabemos también que si reducimos la obesidad... ...el sedentarismo, el consumo de tabaco... ...necesitaremos menos trasplantes. La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente... ...Isabel García Tejerina... ...acompañada por el consejero de Fomento y Medio Ambiente... ...Antonio Silván... ...ha visitado la vertiente leonesa del Parque Nacional Picos de Europa... ...donde ha destacado el esfuerzo inversor con 10 millones de euros... ...que está realizando el Gobierno... ...para los centros de visitantes de Posada de Valdeón... ...y el Centro de Información de Oseja de Sajambre. El consejero de la Presidencia y portavoz... ...José Antonio de Santiago Juárez... ...y la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades... ...Milagros Marcos... ...han asistido al acto de entrega de nueve furgonetas... ...por parte de la Asociación de Bingos de Castilla y León... ...a la organización FEAPS... ...para mejorar su movilidad. Hasta Zamora se ha desplazado Silvia Clemente... ...Consejera de Agricultura y Ganadería... ...a visitar las obras de modernización de regadío... ...de la zona del canal Toro Zamora. Una actuación que llega a más de 7.000 hectáreas... ...y 1.700 regantes... ...estamos hablando de una obra... ...muy importante para muchas familias... ...y que además en Zamora... ...donde el peso que tiene la actividad agraria... ...a la alimentaria, pues supera 8 puntos... ...la media regional. Para finalizar ha realizado una visita... ...a una plantación de pistachos... ...un fruto seco que se presenta como alternativa... ...a los cultivos tradicionales. El presidente autonómico ha inaugurado... ...el XIX Foro Iberoamericano... ...de Garantía y Financiación para las Pymes... ...donde ha destacado lo importante... ...que es la financiación para el sector. Y una financiación que simultáneamente... ...debe avanzar también hacia instrumentos alternativos... ...que reduzcan la excesiva dependencia de la banca... ...que como sabemos en España alcanza... ...el 90% de la financiación empresarial... ...en contraste con un porcentaje del 30%... ...en el mundo anglosajón. Y que por tanto permitan alcanzar... ...un mayor equilibrio entre las distintas fuentes financieras... ...de modo similar al de otras economías avanzadas. Entre los asuntos aprobados en el Consejo de Gobierno... ...destacar una inversión para la Consejería de Sanidad... ...por un importe de 1.700.000 euros. Para la contratación del programa informático... ...que da respuesta a la historia clínica única... ...en los distintos niveles del sistema de salud de Castilla y León. Juan Vicente Herrera y la presidenta de la Junta de Andalucía... ...Susana Díaz... ...han mantenido un encuentro institucional... ...en el que han abordado asuntos de interés... ...para ambos territorios en el ámbito agrario, energético... ...empresarial y financiero. Y en la Universidad de Salamanca... ...se ha inaugurado el nuevo curso 2014-2015... ...un acto donde el presidente ha insistido... ...en la necesidad de apostar por la investigación... ...como uno de los valores sustanciales en el proceso educativo. Entre los años 2014 y 2020... ...vamos a dedicar más de 100 millones de euros... ...de apoyo a la investigación. Mantendremos nuestras convocatorias... ...de ayudas para proyectos de investigación... ...y para contratos pre-doctorales... ...que en 2015 aumentarán... ...hasta alcanzar el número de 66... ...iniciando una senda de recuperación... ...en el número de estos contratos. Castilla y León continúa por tercer año consecutivo... ...a la cabeza de las autonomías... ...con mejores servicios sociales... ...sobre todo por sus niveles de cobertura y eficacia... ...aventaja en casi dos puntos a la media del país... ...y es la segunda comunidad mejor calificada... ...situándose como referente. Unos resultados emitidos por la Asociación de Directoras... ...y Gerentes en Servicios Sociales... ...valorados positivamente por la Consejera de Familia... ...e Igualdad de Oportunidades. Quiero desde luego destacar que todo esto... ...es fruto de la colaboración con las ONGs... ...el tercer sector, los profesionales... ...las corporaciones locales... ...y todos aquellos que, agentes sociales... ...que están implicados en todos los procedimientos... ...en los nuevos programas... ...que desde Castilla y León se han puesto en marcha... ...cómo puede ser esa red de protección a las familias... ...afectadas por la crisis. En este momento está este trabajo... ...para conseguir el objetivo violencia cero en Castilla y León... ...y esa apuesta decidida, coordinada y pactada... ...con todo el sector y el diálogo social... ...para que las personas dependientes puedan acceder... ...y en Castilla y León estén accediendo... ...a las prestaciones a las que tienen derecho. Los próximos 27 y 28 de octubre... ...Soria volverá a convertirse en referente gastronómico mundial... ...al acoger la celebración del IV Congreso Internacional... ...de Micología, Soria Gastronómica. Alicia García ha presentado en Madrid... ...los detalles de esta edición. El Congreso por vez primera cuenta con una temática concreta... ...como es la sinestesia y la trufa negra. Un lema también que corresponde al protagonismo... ...de este producto tan preciado de la gastronomía regional. Vamos a extrapolar la esencia de la trufa negra... ...a diversas materias, a nivel gastronómico, cultural... ...científico, artístico y empresarial. José Antonio de Santiago Juárez ha presidido... ...el Pleno del Consejo de Cooperación Local... ...que ha trasladado a la Junta su respaldo... ...el diseño de las 13 áreas funcionales estables... ...de la ordenación territorial... ...y valora que la financiación local general... ...se mejore y eleve a rango de ley.